Deseo enviar un cariñoso saludo a toda la gente de la provincia de Quillota... ...y hacerle una invitación muy especial... ...este verano se vive en Quillota... ...tenemos una serie de actividades deportivas, culturales, recreativas... ...en la plaza, en el Estadio Luzofariña, en el Centro Cultural... ...este verano queremos que lo pasen bien... ...que tengan momentos de mucha felicidad junto a su familia... ...entre otras actividades tenemos el Festi Danza... ...tenemos el Festival del Cantar Vecinal... ...tenemos encuentros deportivos en el Estadio Luzofariña... ...actividad en la piscina municipal... ...encuentro con nuestras raíces y mucho más... ...así que les invito a informarse y a participar activamente... ...de este verano 2019 en Quillota.